Bueno, señores, nosotros continuamos disfrutando de esta alfombra de Premio Soberano 2023. Y creo que uno de los premios que a mí particularmente me regala esta alfombra es estar al lado de personas que uno siempre ha admirado. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar al lado del señor? Este salsero que nos encanta a todos. Tito Nieves, ¿cómo te sientes, hermano? Saludos, hermano. Os te digo muy contento, al mismo tiempo un poco asombrado porque no sabía que me iban a reconocer esta noche con Soberano, mi primer Soberano. Y mi esposo, una experiencia muy bonita que estamos pasando. De llegar a la República, llegar a casa. Como el nuevo sencillo que tengo, volver a casa. Volver a casa, que es un nuevo sencillo, señores. Yo decía antes de la pausa, Tito Nieves nunca se cansa de trabajar, siempre está trabajando, siempre quiere trabajar otra vez, hacer nuevas producciones. Me dicen por ahí que vas a grabar una producción totalmente en inglés. Seguro que sí, un unplot totalmente en inglés. Y mañana estoy grabando un video con David Cada con un tema que se llama en esta noche. ¿Tengo razón o no tengo razón? No, usted tiene razón, pero ¿qué pasa? Creo que lo que me apuesta así también es la pandemia. Tuve 16 meses enterrado, hermano. Estoy loco volver a todas mis amistades, Juan Carlos, contigo y con todo ese público lindo que nos van a ver esta noche. En las premiaciones que estamos también rindiendo el homenaje a José Alberto del Canario. Sí, ahí estarás en el musical. Yo creo que cuando hablamos de este excelente trabajo que la gente viene disfrutando, tuyo, que la gente lo ha bailado bastante. Yo creo que la sonrisa de su esposa Yanel lo confirma en cada momento, de cada cosa que vamos disfrutando de su trabajo. A ella le encanta la República. Esta es la segunda vez que la traigo a la República, pero ella quiere ver la República en un día. Imposible, hermano. Esto es imposible. No, no, la llevé a Boca Chica, después quería la Romana y güey yo, con calma, con calma. Pero una pregunta, también comen de todo en la República, todo el día. Oh, seguro que sí. Hoy se comió sancocho, ¿verdad? Y qué más, quiere el mofongo, quiere ir a la 27 de febrero a comer mofongo. De verdad que nosotros disfrutamos y qué bueno poderlos tener aquí, qué bueno tener la participación de ustedes en Premios Soberanos, de que sé que lo vamos a disfrutar bastante con ese musical de José Alberto, El Canario. Seguro que sí, esta noche va a ser una noche inolvidable, con José Alberto, El Canario, mi hermano Gilberto de Santa Rosa y este servidor. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, hermano. Y paso contigo, Ridi. Bueno, una de las esperadas siempre en las alfombras, Gaby de San Igles. Bienvenida. Feliz de estar aquí en esta fiesta tan importante del arte. Y hoy sacó a Luis Domínguez, el diseñador de su casa, eso es un milagro. Mi amor, lo traje conmigo para que me ayude a cargar esta obra de arte. Por favor, se ha creado una expectativa alrededor de este diseño. ¿Cuál es la inspiración? Mira, la inspiración es la Venus de Botticelli. Ella vino en su concha y tapa solo sus partes íntimas. La verdad es que para mí fue un honor utilizar este diseño, que es una obra de arte, de verdad, es artesanía pura. Es como una segunda piel. Totalmente. Y te hace brillar como la estrella que eres. Felicidades, disfruten la noche. Tú también, por fin que salió a darse una fiesta. Viste lo que logré, viste lo que logré. Paso con Denise. Gracias, Reading. Y ustedes que están en sintonía, no se confundan. No es la banda El Recodo, es el grupo... ¡Exerrat! ¡Ay, qué bueno tenerlos con nosotros! Nominados en dos categorías. ¿Cómo se sienten? Feliz, contento. Esto es un sueño hecho realidad. Estamos nominados a la bachata del año y a agrupación destacada en el extranjero. Esto es algo increíble, un sueño. Diversidad de colores entre los muchachos. Sí, sí. Se ven muy bien. ¿De quién vienen vestidos? A nosotros nos viste nuestra queridísima española de Madrid, Noelia Villaverde. ¿Qué es lo nuevo que viene para el 2023 con el grupo Extra? Bueno, mira, estamos nominados con la canción Beberé. Pero esa canción, hace dos semanas, lanzamos el remix con Fran Reyes. Con esa eminencia de la bachata que aprovechamos para mandarle un saludo y darle la gracia por confiar en nosotros. Y venimos con un álbum y nuevos sencillos que van a salir ahora prontamente. Excelente. Felicitaciones por su nominación. Nosotros seguimos disfrutando de esta alfombra soberana. Gracias. Aquí estoy con uno de los artistas más esperados esta noche, señores. El Alfa, el jefe. Con estas dos estatuillas ganadas en el 2021 como artista destacado en el extranjero. También como artista urbano del año. Alfa, todas las bendiciones que has tenido en tu carrera. Toda esa disciplina que pones, la gente que te sigue. Cuéntanos cómo te sientes esta noche acompañado de tu esposa. En primer lugar, gracias a Dios por la oportunidad. Me siento muy feliz. Especialmente por la estatuilla destacada en el extranjero, gracias a Croarte. Hoy en día con mucha madurez, dándole el apoyo y el amor a la República Dominicana como se lo merece. Que puse todo de mi parte para hacer algo hermoso para la República Dominicana. Se crece con la música urbana, a ti te encanta trabajar en ella. Sobre todo esos jóvenes, ¿qué sería ese mensaje que siempre le darías a los jóvenes que hoy en día quieren ser como tú? Bueno, le tengo sorpresa a la juventud de la República Dominicana. Hoy se va a hacer eco de que yo soy una persona de que cree en los nuevos talentos y de que confía de que son el futuro. Hoy le tengo una sorpresa a la República Dominicana. Le quiero dar las gracias de todo corazón, no tengo cómo pagarle lo que hacen por el Alfa, igualmente por mi familia. Estoy totalmente sorprendido, acabo de llegar, ya me gané dos premios. Se los quiero dedicarle en primer lugar a Dios, luego a mi familia. Mi esposa que anda conmigo, que es la que se encarga de siempre mantenerme con los pies sobre la tierra. Claro que sí, eso es muy importante, ese valor familiar y que siempre se mantenga así. ¿Quién los viste esta noche a ustedes? Bueno, iniciativa, Manuel Herrera Batista, a mi esposa, Jorge. Bueno, yo creo que ustedes están los dos espectaculares. Solamente les queda seguir disfrutando del premio porque mientras tanto ya estamos ganados. Muchas gracias, gracias. Realmente estoy muy sorprendido. He actuado en muchos premios internacionales, pero no hay nada como ser galardonado en casa. Muchísimas gracias. Gracias, República Dominicana, Croalte. El Alfa, el jefe con nosotros, muchísimas gracias. Paso contigo, Reading. Óyeme, una de las tendencias más vistas en la noche hasta este momento ha sido el color blanco y una silueta ceñida. Y a continuación vamos a ver el Viva 360 Cam de una que yo llevo muy, muy en mi corazón a Dalgiza Pantaleón, por supuesto. Vamos a ver. A Dalgiza está con esta silueta bastante ceñida. Ella obviamente mostrando estas curvas espectaculares. Es un vestido en encaje muy elegante, muy sobrio. Y me encanta porque el estilismo en general está acorde al vestido. Nada de más, nada de menos. El Rafa Rosario, el mismísimo, un hombre vanguardista, siempre atrevido. Apostó por el negro, el total look en negro, que es otra también de las tendencias que hemos visto esta noche. Pero en este caso, obviamente tiene que ser Rafa. Y le puso ese detalle, las cruces en brillantes en la camiseta. Daphne Guzmán, una diosa griega. Este diseño es de Luis Domínguez. Me fascina porque es una tonalidad arriesgada, porque no va para todo el mundo. Pero me parece que le funciona súper bien con su tono de piel. La hace ver fresca, ligera. Me fascinó. Seguimos con más disfrutando de la alfombra roja de Premio Soberano 2023. Me encuentro en compañía de una de las comunicadoras que ha tenido los mejores años en su carrera. Y ha recogido los frutos de mucho esfuerzo, sacrificio y de un trabajo tesonero. De presentadora de la más reciente producción de Premio Soberano, a galardonada como animadora del año, Caroline Aquino. Felicidades. Gracias, Isaura. Muy feliz de estar aquí, de recibir este reconocimiento del trabajo realizado en el 2021. De regresar a Premio Soberano, luego de cumplir el rol de presentadora. Estar aquí celebrando con la clase artística lo que ha ocurrido en los últimos dos años en nuestro país. Y recibir esto, que agradezco a Croarte, a Cervecería y a toda la gente que ha seguido respaldando mi trabajo. Siempre hermosísima, una de las más esperadas por tus atuendos. ¿Quién te viste en esta oportunidad? En esta ocasión me viste su celta, veras, que ha creado esta belleza con la asesoría de Angel y Díaz. Y de verdad que estoy súper contenta porque nunca me había atrevido a vestir así, de este rojo tan impactante. Tomé el resultado. Estás bellísima. Muchas felicidades por el reconocimiento. Gracias. Y que disfrutes la noche y el espectáculo. Muchísimas gracias. Mami, Luis Alberto, estoy de ustedes. Gracias. Adelante, Denise. Gracias, Isaura. Y aquí estoy con uno de los más esperados de esta alfombra roja. Santiago Matías Alofoque y mi querido doctor Nadastra. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Croalde, por la oportunidad. Salud de Sería Nacional Dominicana. Todo el equipo de Alofoque Radio. Dios primero que a toda esa fanaticada que siempre nos apoya. Primero, felicitarte por tu premio. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, agradecido. Es un privilegio, es un reto también. Mucha responsabilidad de hacer las cosas mejor cada día. Cuéntame, ¿a qué atribuyes todo el éxito que ha tenido tu plataforma, Santiago? Innovación todo el tiempo. Todo es algo bien orgánico, pero con mucho respeto con los horarios, con el público. La innovación creo que es la clave. Está de más preguntar, porque veo la marca de tu ropa, pero hay que decirlo, ¿verdad? ¿De quién vienes vestido esta noche? Valentino completo y el boxer es Versace. ¡Oh, qué fino! ¡Hasta eso! Doctor, ¿cómo te sientes con tus dos nominaciones? La verdad me sorprendí, porque uno trabaja mucho, trabaja mucho, y uno nunca espera que, bueno, que esté reconocido por unos premios tan prestigiosos. Y bueno, súper contento, de verdad, por tener dos nominaciones en mi primera vez aquí. De verdad que me siento muy bien. Felicitaciones. Así rapidito, mensaje para la juventud en estos premios soberanos. Estudien, trabajen, enfóquense y tengan respeto a lo que hacen y a ustedes mismos. La salud mental es muy importante, así que prioridad para la salud mental. Que disfruten la noche. Vamos a una pausa y al regreso mucho más de esta alfombra soberana 2023. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!